Oscar, tenemos entendido que desde el gremio estarían con la intención de llevar adelante una medida de fuerza la semana próxima. Sí, acabo de terminar la reunión, decidida por el compañero secretario general, el compañero Roque Brito y la comisión directiva, donde hemos tomado la decisión de tomar una medida de fuerza a partir del martes de las 15 horas a la tarde, donde lo estamos invitando a todos los compañeros a movilizar juntamente con nosotros, porque realmente es muy preocupante la situación que está pasando el comercio y especialmente los empresarios del microcentro que no han cumplido con el sueldo de marzo, inclusive con el sueldo de abril, a pesar que el Estado Nacional le ha dado un 50% de cada uno de los salarios. Es una preocupación, hay muchas denuncias, hay compañeros que han sido maltratados, nosotros hemos acompañado en todo sentido a la Cámara, a la Federación Económica, pero ellos no están cumpliendo con lo que tiene que ser con el salario de los compañeros. Le iba a consultar eso porque eso que usted está diciendo, se los había visto en una primera etapa, acompañando al sector empresario, a los comerciantes, a los propietarios de los locales, sin embargo ahora se presenta esta otra situación, ¿no? Sí, mire, hay un malestar tremendo dentro de nuestra comisión directiva, porque nosotros fuimos los primeros a ponerlo a los dirigentes gremiales a la cabeza para que pueda abrir el comercio. Hablamos con el señor gobernador, estuvimos trabajando con el tema de los co-centers, con todo, ¿por qué? Porque sabíamos la situación, sabíamos la pequeña y mediana empresa, la crisis que estaba pasando, ustedes ya me habían entrevistado, yo siempre he dicho que era una cuestión de Estado Provincial y Estado Nacional. Hemos logrado que se habilite, estamos peleando todos los días para que la ministra, a través del COE, Carolina Vargas Inácez, también haga la apertura hacia las galerías y hacia los shopping, pero vemos también que hay muchos empresarios que se están portando muy mal, no han pagado parte del mes de marzo, no han pagado el mes de abril, como así también hay empresarios que han pagado el 100%, ¿me entiendes? Con una cuestión ética no lo vamos a decir, pero realmente hemos tomado, hemos hecho una reunión de comisión directiva, la hemos reflejado en libros de acta, porque hoy no está trabajando la Secretaría, para que ejercer el derecho a huelga que tenemos de nuestros representados, así que vamos a un paro de movilización y huelga el día martes a las 16 horas, todo lo que hace el microcentro y el microcentro. O sea, a ver, para ser claro, Cano, por un lado, ¿va a ser solo el martes o tienen pensado seguirlo los días subsiguientes? Y por otra parte, ¿esto implica que no van a abrir los comercios? No, nosotros hacemos paro y movilización, vamos a estar ahí en los comercios donde vamos a pedir a los compañeros que se peguen a la movilización. Ah, bien. Nosotros venimos trabajando todas las noches en el microcentro donde estamos recibiendo las denuncias, inclusive esta mañana a las 7 y media una compañera llegó con una denuncia, un recibo de sueldo, que la han pagado el mes de abril y le ponen inasistencia no justificada, ¿para qué? Para no pagar el presentismo. Están trabajando mal, están haciendo cosas realmente que no corresponden y lamentablemente vamos a tener que hacer un paro y movilización para que... Estamos abiertos al diálogo, ya inclusive le hemos mandado esta mañana a primera hora, anota a la Federación Económica, a la Cámara para que dé una solución de inmediato a este problema. Bien, bien. Pero estamos abiertos al diálogo y esperando alguna contestación desde la Cámara de su Presidenta de Gabriela Coronel y de la Federación Económica del compañero que está a cargo de guardia para que demos solución a este gran problema y que es un porcentaje muy alto en Galesio. Estamos hablando más de un 70% que no ha cumplido del microcentro con el pago del mes de abril y parte del mes de marzo. Perfecto. Muchas gracias, Oscar, por esta información. Le mando un saludo. Buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes y como le vuelvo a repetir, estamos abiertos al diálogo, pero esta es una situación que ya no da más. Y te digo más, Indalesio y Carolina, se profundiza esto porque mañana quieren abrir a la tarde, no hay transporte público, y hay compañeros que van a salir a las 21 horas porque quieren abrir de 17 a 21 también a la tarde. Claro, y van a estar todo el día. Y van a estar todo el día, ¿me entiendes? Entonces tenemos una grave situación de lo que están pasando los compañeros y especialmente el microcentro. Una última, muy cortita, por favor. ¿Cómo va a abrir el comercio el lunes? ¿Va a abrir? ¿Va a abrir? No, no, el lunes es un feriado nacional, 25 de mayo, el día no laboral. Está bien, perfecto. Muchas gracias, Cano. Buen día. No, gracias a ustedes. Muy buenos días. Y aprecio un saludo a su audiencia. Hasta luego. Muy amable, hasta luego. Bueno, Oscar Cano...